El primero de nuestros argumentos informativos en el día de hoy va a ser algo muy interesante que sucedió hace ya muchos años, hace 40 años. Fue el asesinato de un industrial catalán, Bultó. El asesinato que prodigó, que ejecutó el exército popular catalán. Algo, un grupo político, político, terrorista, del cual no se habla. El exército popular catalán se cargó a Bultó y Bultó era un industrial catalán afincado allí que le pusieron un explosivo en el pecho, que se negó a pagar y que cuando salía de su casa para ir a la comisaría a denunciar los hechos, pues se explotó, aquello explotó y él falleció. De eso se cumplen 40 años. Quiero hablar de eso con un buen amigo de Barcelona, don José Vargas, que es el responsable allí de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Don José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por invitarme a tu programa. Un placer, como siempre. A ver, José María Bultó, ¿qué puedes contarnos glosando la figura de Bultó? Bueno, José María Bultó Márquez era un empresario catalán, era un empresario presidente de Arcross. De éxito, un empresario de éxito. Sí, sí, un empresario de éxito. Un empresario que hacía que Cataluña cada vez fuera más grande, fuera más potente. Por eso, los amigos y los reservas del independentismo de aquella época, que militaban todos en época, que luego fue Terrayure, pues lo mataron. Lo mataron igual que mataron a Viola y a su mujer. A ver, un momento, porque aquí hay cosas que esto ocurría en mil... En el año 77. En 1977. En 1977, tal día como hoy. Hoy hace 40 años de esto y hay muchos a los que hay que refrescarles la memoria. Yo he dicho antes, Exército Popular Catalá, y usted ha dicho Época. Época era el acrónimo que utilizaban estos que terminaron siendo Terrayure. Exactamente, exactamente. Bueno, estos tíos de este Exército Popular Catalá, Época, originarios, los que dieron paso a Terrayure, entraron una tarde en la casa del industrial Bultó, en el barrio de Pedralbes, donde vivía, y le amenazaron con asesinarlos si no les entregaba 500 millones de pesetas. Correcto, y le adosaron un explosivo en el pecho. Y le pusieron un explosivo pegado al pecho, que él solo no se lo podía quitar. Bien, él se negó a pagar absolutamente, y los otros, en un momento de duda, no se sabe muy bien por qué, se marcharon de su casa y cuando el señor Bultó iba a la comisaría a denunciar estos hechos, el explosivo le mató. Le explotó, exactamente. El explosivo acabó con su vida, le explotó y acabó con su vida. Y de los autores de este asesinato, que usted decía, estos mismos fueron luego autores del asesinato, también, del que fue el alcalde de Barcelona, Joaquín Viola Sauret, y de su esposa, y de su esposa, él era el famoso, pero su esposa también murió, por un procedimiento, digamos que similar, de terrorismo... Sí, sí, igual, igual, igual. De terrorismo salvaje, el mismo método. ¿Qué ha pasado con los terroristas que produjeron estas muertes? Bueno, pues mira. Y que a veces se dice que no, es que el independentismo en Cataluña nunca ha sido violento. Ja, 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 ja cercano a Barcelona, hay una calle, es un hombre, que eso ya es el quinismo, el en todo, la enésima potencia. Esto se produjo hace un par de años, no crean que es histórico, no, 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 esto hace un par de años tan solo. Este valiente, que era el cerebro de los asesinatos, que hay que llamar a la cosa por su nombre, este hombre fue condenado a 36 años de prisión, pero no se sabe con la ayuda de quién, y en aquellos tiempos, con las confusiones de la transición, consiguió huir, consiguió huir. Bueno, salió de prisión, lo encarcelaron, quiero recordar, junio, julio, y en septiembre ya salió de prisión, por aquello de la amnistía, del 77, entonces, cogió y aprovechó, lógicamente, para irse a Francia y largarse de aquí. Desaparecer absolutamente. Exactamente. Luego tenemos a otro ínclito terrorista, como es Carlos Astre, que se pasea por las televisiones y se pasea mucho con el Puigdemont, con más, en fin, con toda la jerga de ellos, se pasea mucho por el Parlamento y por todos los sitios, ahora, por ejemplo, yendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para hacer bulto, ¿no? Con respecto a... Sí, de cláconos del referéndum independentista. Exactamente. Carlos Astre fue condenado a 30 años de prisión por estos asesinatos, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y además, también, y a su esposa, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, sí, mucho. Y a su esposa también. Y, no, no, pero a la esposa de Carlos Astre. Sí, ah, vale, sí, sí. También, también. Era otra terrorista que también estuvo condenada por esos mismos hechos. Entonces, este se va ahora presentando por las televisiones aquí, las independentistas, como TV3 y compañía, y lo presentan como la gran reserva del independentismo catalán, que esto ya es, como te he dicho antes, el cinismo elevado a la enésima potencia. Sí. Luego tenemos, luego tenemos también a Carlos Castellanos, que es un dirigente de la Asamblea Nacional de Cataluña. En fin, eso es, Dios los cría y ellos se juntan. Para que veamos hasta dónde llega, hasta dónde llega el patetismo y el cinismo de estos independentistas. Usted, señor Vargas, ya que estamos hablando de todo esto, esto cristaliza en una organización terrorista que se llama Terra Llubre, que luego, felizmente, décadas después, se arrepintió del uso de las armas y acabó en un partido político, en varios partidos políticos, sobre todo en Esquerra Republicana. Sí. Vio casos de secretarios generales de Esquerra Republicana que habían sido militantes de Terra Llubre, pero yo no me rindo a que esta tarde hablemos un poquito de Terra Llubre. ¿Por qué? Pues, hombre, porque Terra Llubre produjo... Terra Llubre que en Cataluña dicen que, bueno, solo hacía algunos atentados a cosas materiales, torres de alta tensión, repetidores televisivos, nada, o sea, daños materiales. Esto no es cierto. No. Esto no es cierto porque Terra Llubre que cometió más de 200 atentados en Cataluña, sí que es verdad que en algunos de los casos los propios militantes de Terra Llubre resultaron heridos por los explosivos que manipulaban, eso es cierto, eso es cierto, pero Terra Llubre causó la muerte a algunas personas en Cataluña. Bueno, Terra Llubre, como Terra Llubre, una vez que ya deja el pasado de época, tiene una muerte entre ellos y es Emilia Aldomá de las Cortias Blancas. Que era una señora que tenía la desgracia de vivir encima de una oficina de correos. Bueno, más que oficina de correos era los juzgados de la localidad. Y entonces por eso, esa fue razón para que a esta señora mayor... La explosión, la explosión la matara porque se le cayó, el techo de su vivienda se le cayó encima y la mató. Pero hay un atentado muy significativo, Xavier, que es en el año 92, en las oficinas del INEN de Barcelona. El año de las Olimpiadas. Exactamente. En el año 92 hay un atentado en las puertas de la oficina del INEN de Horta, donde causa bastantes heridos y además grave. Afortunadamente no falleció nadie, pero podían haber fallecido varias personas por este atentado. Pero sí quedó herida una de tus afiliadas y buena amiga mía, que fíjate qué cosa... Madre Carmen Pérez. Claro, para los que no lo sepan, el barrio en el que eso se produjo es un barrio trabajador. Es un barrio de trabajadores, no de gentes con muchos posibles. Los que estaban a la puerta del INEN ya se pueden figurar qué estaban haciendo. Pues tramitar el paro, pedir información relativa a su vida laboral, a lo mejor preparar los datos de la jubilación. Gente humilde que estaba allí en la cola y que de repente ¡pam! Zambombazo. Y sin olerlo ni beberlo resultaron, algunos de ellos, heridos. Eso también lo hizo Terra Giure. Exactamente, exactamente. Bueno, por no hablar del atentado que sufrieron algunos de los que firmaron el manifiesto. El manifiesto en defensa de la lengua española en Cataluña. Por ejemplo, Jiménez Los Santos. Claro, el más conocido de ellos, nuestro amigo Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos salía un día de sus ocupaciones. Y va acompañado y de repente lo encañonan, le meten en un coche, lo llevan a un pinar, donde lo atan a un pino y donde le pegan un tiro en la rodilla. Del cual, pues, tuvo una convalecencia hospitalaria y, bueno, pues, felizmente no le costó la pierna. Podía haber sido mucho peor, allí lo dejaron, ¿eh?, atado en aquel monte. Exactamente. Y eso también lo hizo Terra Libre. Claro, es que vamos a ver de qué estamos hablando. No se puede ignorar lo que ha sido parte de nuestra historia reciente, sino construiremos muy mal este país, ¿no? Pues esto es lo que el carro del independentismo ha subido encima de su deriva, de esta deriva que están teniendo con lo de el Prusés. A esta gente son los que han subido el Puigdemont, el MAS y compañía a este carro. Pero, desgraciadamente, bueno, ellos mismos se retratan. Mira, el acto que nosotros hacemos hoy aquí en el monumento es un acto que hay que hacerlo por justicia, porque son 40 años ya de ese asesinato. Y además, como asociación, tenemos un mandato por la ley de víctimas, la ley integral de víctimas del año 2011, 29 barra 2011. Y tenemos este mandato de recuerdo y memoria de las víctimas del terrorismo. Y para eso hoy nos vamos a concentrar aquí, donde tenemos en el monumento, en la avenida meridiana Pabri Pud. ¿Dónde Hipercor? Bueno, y los que no podemos estar ahí, pero nos hubiera gustado, os hacemos el homenaje escuchando este relato. Este relato, por si a alguno no le ha quedado claro, que como son muy perspicaces mis espectadores, seguro que ya lo tienen claro, pero estos grupúsculos terroristas del independentismo que acabaron cristalizando en Terrayuri, que empiezan llamándose Exército Popular Catalá, Época, ¿vale? Sí. Estos tenían, y aquí la historia queda muy clara, tenían, como la ETA, la locura del atentado indiscriminado. Cuando uno pone una bomba en el INEM o en la oficina de esa señora Emilia, que murió lamentablemente, no sabe a quién le va a afectar y le da igual, y le da igual. Este es un dato que los asemeja claramente al terrorismo de la ETA. Exactamente. En segundo lugar, en segundo lugar, les da igual si son trabajadores humildes de barrios obreros de la ciudad de Barcelona, como Orta, con apellidos Vargas, Orcajo, Martínez, Rodríguez, López, Pérez, todos los que no tenemos derecho a ser consejers de la Generalitat, según el gran padre Jordi Pujol. Les da igual si son apellidos de esos o si son apellidos como el de Bultó. Bultó era famoso por la Sociedad Anónima Cross, que era una química muy importante en Barcelona, por Fisas, que es la empresa del Tergal, porque su hermano fundó la casa de motos Bultaco, Bultó y compañía. O sea, era un burgués catalán, establecido de generaciones catalán, con apellido catalán. Esto les daba igual. Les daba igual. Con esto lo que quiero venir a decir es cómo era el grado de su obcecación terrorista, que no les permitía ser selectivos en los atentados, o que no les permitía argumentar políticamente algo. Fueron siete los acusados por la justicia del asesinato de Bultó. En el caso de Joaquín Viola Sauret, exalcalde de Barcelona, y señora, creo que fueron once. Unos cómplices, otros autores, otros inspiradores, otros... En fin, lo que fuera, ¿no? En cubridores también. Claro, claro. Quiero decir con esto que la patraña de que el independentismo catalán siempre ha sido pacífico, no es verdad. Estos grupos puede que fueran torpes en el manejo de explosivos, puede que no fueran los... Javier, 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 ahora tenemos a este grupo político o brazo de político que se llama la CUP, que ya nos están diciendo, como dijo la alcaldesa de Verga, que estos hechos parirán terror. A ver a qué se refería eso. Ya, ya, ya. Y estos son discípulos de aquella terra yure. Sí, sí, una terra yure que tenía, pues, una militancia amplia, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo digo porque son también, no, bueno, eran cuatro que se acabaron disolviendo... No, no. Eran unos cuantos, eran de diferentes ideologías, incluso dentro del independentismo, lo sabían maoístas, lo sabían de ver, lo sabían tal, pero la bomba, el artefacto indiscriminado y el asesinato... Asesinatos todos ellos, todos los asesinatos. Claro, si no me das 500 millones, voy y te mato. Y el otro, que era un señor echado para adelante, dijo, ¿cómo yo te...? ¿Por qué te tengo que dar yo dinero a ti, terrorista, que entras en mi casa? Pues sí, pues sí. Y al final, mira, lo pago con su vida. En fin. Pues sí. Don José Vargas, un placer enorme tenerle en el programa, ánimo con ese homenaje, merecido homenaje. Seguro que a alguno se le atraganta la cena cuando, bueno, a alguno que vea Intereconomía, porque esto desde luego en TV3 no va a salir ya. No, 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 por Dios, por Dios, faltaría más. ¿Cómo va a salir esto en TV3? Bueno, te mando un abrazo, José Vargas. Gracias. Te dejo aquí, porque sé que te están llamando de Cataluña Radio para hacerte una entrevista. Y de Raúl también. Y estás muy ocupado. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, también. Y gracias por tu llamada. Y muchos recuerdos a las víctimas del terrorismo en Cataluña, que yo no me olvidaré. Te lo daré de tu parte, porque el mes que viene hacemos lo de Hipercor. Sí, señor, sí, señor. Treinta años ya. Lo procuraremos, ¿eh? Algunos que hemos jugado algunos partidos de fútbol el Día de Reyes por la mañana, en aquellos campos de Orza, no muy lejos de ese sitio donde tú decías el atentado, campos de tierra para que, en fin, los que no eran generosos, no impidieran que los niños afectos a ese atentado, sus familias, tuvieran regalos el Día de Reyes. Pues, qué solidaridades las que hemos visto en Cataluña. Muchas, 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 muchas. Ay, ay, ay. En fin. Bueno, sabía, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, adiós. Bultón, un hombre injustamente asesinado por un terrorismo de ideología independentista en Cataluña. Hace años, hace 40 años, sí, sí, pero algunos nos acordamos.